Como Alejandra dijo, pues hoy les vengo a presentar un proyecto que he hecho por más de un año sobre el aprendizaje de máquina aplicado al mercado de la energía. Primero quisiera presentarme rápidamente, pues como Alejandra mencionó, tengo un progrado en bioquímica y luego de eso trabajé tres años en aseguranza de la calidad en la filial de BIMBO en Canadá. Luego de eso quise aprender un poco más sobre el manejo de los datos y la analítica avanzada, entonces volví a la universidad para completar una maestría en ciencia de datos y analítica de negocios. Desde hace un año más o menos estoy trabajando en Hidroquebec como científica de datos en el parque de las transacciones energéticas y también tengo un poco de experiencia en emprendimiento como cofundadora de dos startups en fintech, Nudge y Mind the Gap. Bueno, hoy les quiero presentar rápidamente el contenido de mi presentación. Les voy a explicar un poco el contexto, qué es el mercado de la energía, cómo funciona y cómo en Hidroquebec lo utilizamos. También el problema que queríamos solucionar, la solución, una comparación entre los dos mercados en los que trabajé y las etapas futuras. Bueno, primero que todo yo creo que muchos de nosotros somos familiares con el concepto del aprendizaje de máquinas, que hace parte de la inteligencia artificial y que utiliza técnicas estadísticas para que las máquinas puedan mejorar a ciertas tareas con experiencia. Parte del aprendizaje de máquinas es el aprendizaje profundo o el deep learning que utiliza algoritmos un poco más complejos con redes neuronales de profundidades varias. Ahora, el mercado de la electricidad estadounidense, entonces imaginemos a los Estados Unidos, es bastante grande, lo han dividido en pedazos que son mercados independientes, que son manejados por operadores independientes del sistema. Estos operadores independientes del sistema se aseguran de la compra y venta de la electricidad para satisfacer la demanda en electricidad. Entonces, ellos tienen diferentes proveedores, diferentes fuentes de electricidad, como la nuclear, la eólica, la hidroeléctrica, el gas natural y el carbón. La energía es una comodidad que la demanda tiene que ser igual a la oferta, porque es muy difícil guardarla para utilizarla después. Aquí les puedo mostrar una, les muestro un poco la curva de la demanda en el mercado de Ontario y cómo cambia el precio según cuál es la fuente de energía que tiene que ser utilizada. Entonces, hay energías que son más caras que otras y por eso este precio va a cambiar en las horas del día, según los días de la semana, los meses del año, etc. Ahora, el contexto de Hidroquebec es una empresa pública aquí en Quebec que se encarga de la producción, la venta y la distribución de la energía hidroeléctrica y el parque de las transacciones energéticas hace parte de esta empresa y se encarga de la exportación de la energía hacia los mercados de los Estados Unidos, Ontario y otras provincias canadienses. Nosotros hacemos principalmente dos tipos de transacciones, transacciones físicas, que son la compra y venta de la electricidad que será distribuida y que será consumida y las transacciones virtuales, que es la compra y venta de la electricidad sin distribución. Estas transacciones virtuales podemos pensar un poco como la bolsa de valores, son arbitrajes de precios o un poco de especulación. Aquí les muestro un ejemplo muy simple de lo que queremos, de lo que quisimos trabajar. Entonces, en las transacciones virtuales, uno de los productos que vamos a negociar es el DART. Entonces, les voy a explicar cómo funciona. En el mercado hay dos horizontes, un horizonte de day ahead o del día siguiente y un horizonte en el real time. Entonces, lo que el negociante va a hacer es que él va a someter una transacción en el day ahead, aquí en este ejemplo, para la hora 8, una compra de 100 megawatts a 10 dólares por megawatt y vamos a esperar al día siguiente en el real time, en el cual va a tener que vender la misma cantidad al precio realizado de 34 dólares. Esta diferencia de precios en los dos mercados es el DART y es el beneficio de la transacción O-SIC también, que en este caso van a ser 2.400 dólares o 24 dólares por megawatt. Entonces, este es en una forma muy simple el tipo de transacciones virtuales que hacemos en el parquet. ¿Cuál es el problema? Como ya les dije, el mercado de los Estados Unidos es bastante grande. Aunque esté segmentado, hay algunos que tienen más de 4.500 puntos de transacción en los cuales se puede someter una transacción y el precio de la electricidad es volátil e inestable. La demanda depende no solamente de la demanda, que como ya les dije, puede variar durante las horas del día o los días de la semana, pero también puede variar según el clima, si está haciendo sol, si hay nubes, si hay viento, etc. Y puede también variar sobre todo por los problemas que hay en la red. Entonces, imaginemos que hay mucho viento, hay un árbol que se cae sobre un transformador, esta falla en la red va a causar un cambio, un pico en el precio de la electricidad en ciertos lugares. Este último grupo, las fallas de la red, son muy difíciles de predecir. Entonces, es uno de los límites también que vamos a encontrar. Y también había una carencia de herramientas analíticas. Los analistas del parqueo utilizaban herramientas financieras desde hace mucho tiempo, pero nada que pudiera ayudarlos a tener una visión holística del problema. Entonces, ¿cuál es la solución que propusimos? Propusimos utilizar el aprendizaje de máquinas para hacer la previsión del precio de la electricidad en los mercados de Day Ahead y Real Time. Y gracias a estas previsiones, proponer una estrategia de compra y venta para los negociantes para que pudieran maximizar sus retornos. Bueno, como les he dicho, vamos a comparar dos mercados en los cuales trabajé. Yo hice este trabajo en el contexto de unas pasantías. Y, bueno, hice dos, entonces hay dos mercados. La primera pregunta más grande e importante son ¿cuáles son los puntos que vamos a modelizar? Las pasantías eran de cuatro meses y no teníamos la experiencia ni la infraestructura para poder modelizar el mercado completo. Entonces, pues, quisimos empezar con una prueba de concepto y escoger cuáles eran los puntos que vamos a modelizar. Ahora les explico cómo. También estas son las variables que teníamos disponibles. La previsión de la demanda de la electricidad, la previsión de la producción de la energía eólica, la previsión del precio del gas natural y variables de tiempo, como las horas, los días de la semana, los meses, si era un día festivo o no. El primer mercado que estudiamos, que exploramos, es PGM, es Pennsylvania, Maryland, New Jersey Interconnection. Aquí lo podemos ver en el mapa. Es un mercado un poco más chico, pero que de todas formas sirve a 65 millones de clientes. Primero, ¿cuáles fueron los desafíos que encontramos? Primero que todo, cuando estamos haciendo un proyecto en ciencia de datos, es encontrar una formulación clara del problema. Y para esto es muy importante trabajar en equipo con, en mi caso, con los analistas y con los negociantes, porque yo no tenía experiencia en el contexto propio. Entonces, les puedo decir que el primer mes de la pasantía fue, se pasó en hacer una formulación clara del problema y una vez que encontrábamos una pista, encontrábamos un muro en el cual, o sea, no teníamos los datos o no teníamos la infraestructura para poder resolver ese problema, así que tuvimos que cambiarla varias veces. El segundo desafío es, ¿qué puntos modelizar? E-PGM es un submercado más chico, teníamos 50 puntos disponibles para modelizar, de los cuales creímos que podíamos modelizar 5 de una forma correcta en el tiempo que teníamos disponible. Para esto yo hice un análisis, un análisis de clustering no supervisado, sobre dos variables, la variable de cuáles son los retornos y de cuántas veces cada punto había tenido un retorno interesante. Esto me ayudó a hacer cuatro clústeres en los cuales los más interesantes eran los que tenían mejor retorno y los que tenían más veces en los cuales el retorno era interesante. Hice un top 10 y el negociante escogió los cinco que le parecían más interesantes y según los cuales él podía hacer una mejor, él podía negociar con más facilidad. Súper. Bueno, ahora vamos a la modelización. Yo decidí utilizar tres tipos de métodos. Primero que todo, la regresión linear, que era mi método como de base con el cual iba yo a comparar los otros métodos, los bosques aleatorios o los random forest y las redes neuronales. En estos gráficos les muestro el error de previsión sobre el mercado de IA-Head, sobre el precio del IA-Head y aquí en el anaranjado sobre el real time. Bien, pues podemos ver que los multilayer preceptor, que son las redes neuronales, tienen un error, el error más bajo entre los métodos utilizados y pues es lo mismo aquí en el real time, pero en el real time vemos que la mejora no es tanta. Pues el real time es un mercado que es mucho más difícil de modelizar, como ya les dije, por los problemas que no son previsibles de las fallas del sistema. En este les muestro ya un poco más detallado como los resultados reales, los precios reales comparados con los precios predecidos aquí en azul y podemos ver que para el IA-Head es bastante cerca. Cuando encontramos este gráfico, la gente del parque estaba muy emocionada porque era la primera vez que ellos veían algo tan interesante para predecir el precio del IA-Head. Sin embargo, para el precio del real time, pues podemos ver que a veces estos picos son muy difíciles de ir a buscar y pues bueno, nosotros dijimos eso es de verdad un límite de nuestra exploración por el momento. pero bueno, cuando yo le muestro perdón, vuelvo, cuando yo le muestro estos resultados a un negociante que no sabe o hasta estos a un negociante que no entiende bien qué es el RMC, etcétera, para ellos hay que hablarles en dinero. Entonces, este gráfico este gráfico muestra el retorno en dólares por megawatt de los modelos aquí en azul, comparados, la estrategia de los modelos aquí en azul comparados con una estrategia benchmark, entonces una estrategia mucho más simple de venta sistemática y pues podemos ver que los modelos, la estrategia propuesta por los modelos siempre tiene un retorno positivo y mucho más interesante que el del benchmark. Estos resultados pues otra vez emocionaron mucho a la gente del parque mostrando que hay un potencial interesante en la utilización de estos métodos para la previsión de los precios. Ahora, esta otra gráfica que les muestro es el porcentaje del DART, entonces nos acordamos que el DART es la diferencia de los precios Day Ahead y Real Time que la previsión fue hecha en el buen signo. Entonces digamos, si los modelos predijeron un DART positivo y que el DART positivo fue realizado va a estar aquí en este gráfico. ¿Por qué? Si el DART es positivo pero nosotros predijimos un DART negativo pues ahí va a ser automáticamente una pérdida de dinero según esta estrategia. Entonces por eso para nosotros es interesante ver cuáles son los modelos que nos dan un DART previsto con el mejor, con el buen signo. Entonces pues aquí vemos que todos están arriba del 50%. Hay unos que son más difíciles aquí en estos puntos pero pues bastante, bastante, pues nos ayuda a emocionarnos bastante. Ese fue el primer proyecto que se hizo entre el mes de mayo y el mes de agosto del año pasado y ahora pues este es el proyecto que se hizo entre el mes de septiembre y el mes de febrero de este año que es el mercado de MISO. Entonces este mercado lo podemos ver aquí es mucho más grande, contiene 15 estados de los Estados Unidos más la provincia de Manitoba de Canadá. aquí el desafío más interesante es que había 4.500 puntos de transacción posibles, o sea, pasamos de 50 puntos a 4.500 y ya con un poco la experiencia que teníamos decidimos que íbamos a modelizar 10. Entonces otra vez hicimos un análisis de clustering y la negociante pasó bastante tiempo decidiendo cuáles eran cuáles eran los puntos que ella quería que modelizáramos y este proceso de hacer un análisis previo de los datos fue bastante interesante porque nos permitió encontrar puntos que eran no necesariamente más fáciles de modelizar pero que tenían mucho más potencial de negocios después. Bueno, aquí en este caso yo quise explorar más los modelos basados en los bosques aleatorios entonces pues los bosques aleatorios el gradient boost y el XGBoost pero también para poder comparar un poco con PGM hice una regresión lineal y las redes neuronales aquí entonces pues aquí entonces pues podemos ver que podemos ver que los los gradient boost pues no no tiene un error más pequeño que las redes neuronales en estos casos pero cuando hicimos el cuando hicimos el cálculo del porcentaje del dar previsto con el buen signo vimos que el XGBoost y el gradient boost y hasta el random forest tienen un porcentaje más grande que las redes neuronales entonces decidimos para este proyecto basarnos sobre todo sobre el XGBoost entonces ese fue el modelo que utilizamos para hacer el resto del proyecto aquí les muestro un punto también como como el gráfico de ahora en verde son las son las los precios reales y en azul los precios previstos otra vez el dam es muy es muy emocionante porque pues está muy está muy cerca en el real time aquí vemos que los precios negativos a veces me preveía precios negativos que no que no sucedían entonces pues eso fue algo extraño pero también los precios negativos es algo que es muy difícil de encontrar o sea en la muestra de datos que tengo para entrenar mi modelo hay muy pocos que son precios negativos esto explica por qué es más difícil preverlos porque no están en los datos aquí les muestro otra vez el porcentaje de dar previstos con el buen signo aunque aquí los dividimos entre los darts que eran positivos y los darts que eran negativos y pues podemos ver que cuando un dart es positivo el método los prevé bien casi 80% de las veces en cambio cuando es negativo pues ya baja bastante al 50 entre 50 y 55% por las razones que les expliqué hace un poco pero pues podemos ver que por ejemplo si nos acordamos en PGM el porcentaje de dar previstos en buen signo estaba alrededor de 60 aquí ya subimos más o menos a 70% lo cual pues otra vez bastante emocionante en este gráfico les muestro entonces los retornos por megawatt también en el cual vemos que esta vez no hay en la estrategia benchmark aquí en anaranjado no hay retornos negativos lo cual nos muestra que el trabajo que la negociante hizo de escoger sus puntos bien pues así ella utilizará una estrategia bastante simple igual tendría tendría retornos positivos y con nuestros algoritmos en azul pues podemos ver que estos retornos a veces van a ser del doble entonces pues esto fue muy emocionante super entonces bueno ya tenemos unos algoritmos que funcionan que hemos mostrado que tienen retornos interesantes que tienen un potencial de business pero ahora hay que operacionalizar esto y pues esto no es muy fácil como les dije lo que ve que es una sociedad de estado es una empresa pública y hacer proyectos de en los cuales de innovación pues puede ser a veces un poco difícil sobre todo que fue la primera vez que utilizaban este tipo de tecnologías para hacer este tipo de este tipo de de análisis entonces tenemos que crear una estructura en el departamento que pueda soportar el mantiente estos modelos la mejora de estos modelos pues para que sigan siendo rentables e interesantes en el futuro que es lo que sigue en hidroquebec en lo cual ahora yo estoy trabajando tiempo completo es que tenemos que hacer monitoreo del rendimiento y de la estabilidad de los modelos pues para ver a qué frecuencia tenemos que entrenarlos a qué frecuencia tenemos que mejorarlos automatizar el entrenamiento y la previsión para que reduzcamos la cantidad de operaciones de operaciones manuales hechas sobre todo por los negociantes los negociantes son personas con una experiencia enorme en finanzas pero que no son necesariamente muy cómodos con el no están necesariamente muy cómodos con el con la tecnología con la nueva tecnología o la programación entonces tenemos que crear una forma que sea que sea fácil para ellos para interactuar con la tecnología vamos a crear también un pipeline entonces una forma de estandardizar los procesos desde la colecta de datos hasta el monitoreo y el y la y la producción del modelo para que las otras personas del parque que quieran que quieran empezar a explorar estos estas tecnologías pues sean capaces de tener ya un framework que los ayude a hacerlo de una forma más fácil obviamente vamos a explorar otros mercados yo solo he explorado dos y les digo que puede haber fácil diez más a explorar y hacer el mejoramiento continuo de los modelos entonces pues algo muy interesante muy bonito que quería contarles es que a partir de estos proyectos empezamos a crear una unidad de trabajo en el parque de ciencias de datos en la cual somos seis analistas un desarrollador y yo que les doy soporte en la parte de las ciencias de datos y pues ahora ya tenemos ya tenemos cómo empezar a hacer estos proyectos de una forma más recurrente y mucho más interesante en conclusión bueno la exploración de los datos y la elección de los puntos de transacción es primordial esa fue la diferencia entre el proyecto de PGM y de MISO y los modelos de aprendizaje automático tienen un muy buen potencial para la previsión de los precios de electricidad quiero agradecerles mucho por su atención por favor si tienen alguna pregunta o me quieren contactar en el futuro aquí les dejo mi email y mi LinkedIn hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias gracias